y dos lesionados dejó la trifulca entre el conductor de la unidad 6 y una comerciante quien alegó legítima defensa cuando el conductor Alejandro Mejía Sosa intentó arrollarla con la unidad todo porque quería que inmediatamente se apartara de su camino el conductor de una camioneta quien distribuía productos en el negocio de Lesbia Mayorga No es justo, ahora precisamente porque uno se defiende entonces ahora sí vamos a hacer las cosas de otra manera, no es así ¿La van a remitir a la decisión? No sé y si es así pues yo no tengo miedo, no tengo nada que ver porque nosotros estamos aquí trabajando, yo sé que ellos también pero ellos caminan en agresión al peatón me robaron los reales que te deían, los reales que había hecho me quebraron el teléfono, miren me quebraron el teléfono miren los antiguos como me los desbarataron también lo que pasa es que estaba una camioneta aquí tengo el número de la placa de la camioneta, miren que estaba mal parqueada, entonces yo le estoy pidiendo por favor que me dé pasada ese es el, este es aquí, es el número de la placa de la camioneta entonces como yo le estoy, no, que estamos descargando pero si aquí no es, no es zona de descarga, le digo, aquí es para lo que pasen los vehículos Oye Abraham, esto es vandalismo lo que estaban haciendo fíjate porque veníamos en el bus, el señor viene pidiendo vía viene pidiendo vía, pero como hasta una camioneta delante no lo dejaba pasar entonces comenzó a pitar y a pitar luego la señora del tramo vino y le tiró algo en la cara al señor después la señora agarró a patada a la puerta entonces esto es vandalismo uno, el señor anda trabajando, nosotros somos pasajeros, estábamos arriba viendo todo le cayeron dos, tres, dos y después la mujer y hubo discusión adentro le pegaron al hombre y le robaron el dinero que tenía ahí en la parte del bus ahí también puedes ver los golpes que le hicieron los tres ya está lo que es los testigos visuales que lo vieron hay videos también que te pueden proporcionar el señor ahí la unidad también resultó dañada el incidente donde se expuso la vida de los pasajeros sucedió del Calvario Mercado Oriental dos cuadras arriba, media al norte con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez, Acción 10